Y tu alma tan diferente, también tu rostro estrellado en mi piel Que este es tu amor, ya lo entendí Explícame qué está pasando Vídate, esto ya lo viví otra vez Y es que alguien ayer murió y fui yo Vídate, esto ya lo viví otra vez Llévame contigo, no te separes ni un minuto De mí hoy Hasta que el sol regrese otra vez Y es que alguien ayer murió y fui yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!